Tras meses de enfrentamiento, Bolívar llega a las sabanas de Cogedes y logra derrotar a los realistas en la batalla de Taguanes. Es una maravilla en términos de estrategia. Siempre está sorprendiendo al enemigo, al bando realista, porque es una cosa de atacarlo, esperar a que se enfrente. Entonces se abalanzan contra el enemigo, pero el enemigo también había ido a su encuentro, de modo que es un choque de fuerza que se produce en la sabana de Taguanes. Taguanes. Muy pronto. Te ves la buena televisión.